Estoy un poco perpleja ante la intervención del compañero del Grupo Ciudadanos, jactándose de que los presupuestos generales del Estado que han pactado con el Partido Popular dedica al control de regresión de la costa en la provincia de Valencia 500.000 euros, 500.000 en la de Castellón y 500.000 en la de Alicante, que es una cantidad que es verdaderamente, como decía el compañero de Compromís, calderilla. También se ha jactado de que hay unos 100.000 euros para las acciones de recuperación de los sistemas litorales en Valencia, en Castellón y en Alicante. Es absolutamente insuficiente y es una vergüenza que alguien se jacte de eso. Yo también conozco esa zona y como valenciana voy a hablar de ella. La erosión en las playas al sur del puerto de Valencia es en efecto una problemática compleja que necesita ser abordada de una manera amplia y huyendo de efectismos y, desde luego, huyendo de soflamas que piden responsabilidades a quien no las tiene. Es cierto que a los ayuntamientos les corresponde el plan de ordenación del territorio, a la Generalitat la ordenación del litoral, pero la ley de costas ordena a la gestión del Estado ha presentado el control de todo lo que son las zonas de dominio público y la gestión de las zonas de dominio público. Con lo cual, esta iniciativa está bien encaminada, instando al Gobierno del Estado español a incrementar las partidas presupuestarias. El Grupo Parlamentario Unidos Podemos en Comú, Podemos en Marea, ha presentado enmiendas a estos presupuestos en la sección de costas, porque consideramos que el dinero que hay destinado a ellos no contempla en absoluto la gravedad de la situación. Esta situación viene por una tendencia erosiva que se viene observando de manera amplia desde hace ya muchos años, ha sido materia y objeto de muchos estudios y las principales causas de esa regresión las encontramos en las sucesivas ampliaciones para empezar del puerto de Valencia. Es la principal causa de erosión. Puertos del Estado, por tanto, debería tomar medidas para contribuir a paliar este problema, problema que en parte, en gran parte, viene provocado por su expansión sin límite. Otra causa de la regresión no quiere decir ello, que no estemos a favor de que Puertos consolide su volumen de negocio, pero también es necesario hacer una mirada, tener una mirada integral que contemple que las costas se están viendo erosionadas y se están viendo absolutamente deterioradas y retrayéndose a causa de la ampliación del puerto, sobre todo las costas, las playas litorales al sur del puerto. Otra causa de la regresión la encontramos con la disminución de los aportes de sedimentos provenientes de los ríos, principalmente del río Turia, y por la interrupción del transporte de estos sedimentos causada por el efecto de los embalses y por la alteración de los regímenes caudales. Si además tenemos en cuenta que todas las obras que se han construido en perpendicular a la línea litoral, como espigones y diques, han provocado acumulaciones en las playas del norte de estas barreras y regresiones en las playas del sur que han provocado un retroceso notable de la orilla, podremos comprobar que estamos ante un problema de unas dimensiones considerables. Todo esto, si lo añadimos a que estamos hablando, las playas al sur de Valencia conectan con el parque natural de la albufera y que la restinga, que es la barra litoral, la barra arenosa litoral que protege el cordón, que protege el parque, está en peligro, consideramos que estamos ante una acción que necesita urgencia, que necesita no palabras, no pedir cuentas, sino verdaderamente ponerse a tomar conciencia del problema y ponerse a dotar a esta problemática de un presupuesto necesario, conveniente y justo. Y si no, veremos desaparecer uno de nuestros parques naturales como hemos visto desaparecer otros muchos por la inacción y por la dejación del gobierno que en estos presupuestos nos deja con... Bueno, hay una expresión valenciana muy clara, pero la obviaré. Nos deja con una mano delante y otra detrás y con una incapacidad absoluta para hacer frente al problema de la regresión de las costas y de la erosión de la franja litoral. Moltes gràcies. Roussa Ana.